Ven a vivir la mejor experiencia de compras y ocio al centro comercial Cian Mall, donde la calidez y amplitud de sus espacios abiertos te transportarán al mismísimo corazón de Asia. Ven a visitarnos con tu pareja, familia, amigos o incluso con tu mascota. Un lugar donde encontrarás las mejores marcas y la mayor oferta en moda, alimentación, belleza y restauración del sur de Tenerife. Cian Mall, Fan Shopping Experience.